Muy buenas noches en Punto. Un día más de filas interminables en Villahermosa y en Tabasco. Las autoridades culpan a la gente porque no se presentan el día que les corresponde, porque no obedecen las indicaciones, pero la verdad es que no se entiende que la misma Secretaría de Bienestar, que es la encargada de entregar estos recursos, tiene un padrón único de beneficiarios en ese estado de 638 mil personas, entre adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, personas a las que está acostumbrado a pasarles dinero, y pues no parecen haber encontrado una forma más ordenada, eficaz y digna de dar estos apoyos. Tenemos testimonios de personas que han pasado 10 horas esperando, grupos que incluso, personas que van en grupo porque el apoyo se entrega en efectivo y tienen miedo de que los roben. La información de Carlos Guerrero y Televisa Tabasco. De nueva cuenta, las filas en el Parque Tabasco para recibir los 10 mil pesos en efectivo fueron interminables. Algunos reconocieron los riesgos de permanecer formados más de 10 horas esperando turno. Hay gente enferma y pues están arriesgando su vida. Pues yo vengo con miedito porque la verdad que este es un contagio que no, es muy peligroso. Otros temen ser asaltados. Sí tenemos miedo, por eso venimos en grupos, no venimos solos. Y pues venimos pues aunque sea con unos palos ahí para pues podernos defender. Este martes el secretario de Bienestar fue recibido con gritos y reclamos de los afectados al llegar al Parque Tabasco. Todos los que fueron sentados han recibido su apoyo. Hemos pagado hasta el día de ayer. No tenemos ningún problema en el municipio. En ningún municipio excepto el centro que la gente viene cuando no les toca. Nos cuesta el trabajo entender que hay un orden alfabético, hay un orden por comunidad y la gente llega sin tener necesidad de ello a dormir prácticamente. Pero es que eso era previsible, es que le vamos a echar la culpa a la gente. No, yo no le echo la culpa a la gente. Se tomó la decisión porque si se hacía con el reparto de tarjeta o de tarjeta Vale o de Vales, pues tendría que seguir su proceso de licitación. Vamos a poner la fila A, B, C y D. En otros municipios como Teapa, la situación es diferente. Los jóvenes que están en la fila le van a dar acceso primero a los adultos mayores y de discapacidad. ¿Se entendió? Sí. Gracias. Si usted está atrás de una persona, tome la distancia de un brazo, por favor. Miguelina es la abuela del niño Sergio Alexis, de tres años de edad, quien fue rescatado por elementos del ejército de morir ahogado el pasado 10 de noviembre. El bebé estaba con nosotros de repente cuando vine a ver, un descuido de un segundo. Cuando mi hijo lo sacó, el niño estaba muy morado, sus ojos blancos ya. Dios mío, la familia completa. En el casino del pueblo de Teapa, el trámite para recibir el apoyo económico solo demoró unos minutos. Yo pensé que iba a ser retardado, pero no, todo fue rápido. Mientras en otros municipios el trámite fluye con rapidez, En Villahermosa, esta noche más de 4 mil personas permanecen en la fila para ser atendidas mañana jueves. Solo agregar, esto no es digno, no es digno la forma en que se está entregando el dinero ni las colas que están haciendo en el municipio del centro y en los otros municipios de Tabasco. Y las autoridades tienen los datos para hacerlo de otra manera. Gracias. 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 Gracias por ver el video.